Yo como un animal, no me controla Apaga tu celular, no quiero que se lo jure Sabe dónde está Con una copa de vino, te la trascondí Voy a empezar a bailar, a bailar Seré un sol, os olvidamos por otro dedo Porque soy el que te mostra y el que te sabe amar Al que miras todos lindos son mi locura Amor no apagues la luz, es que no disfrutas Esas dos labios que a veces son mi vida Apaga tu celular, no quiero que se lo jure Sabe dónde está Con una copa de vino, te la trascondí Voy a empezar a bailar, a bailar Seré un sol, os olvidamos por otro dedo Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras todos lindos son mi locura Y se va Amor no apagues la luz, es que quiero disfrutar Esas dos labios que a veces son mi gran realidad Con una copa, auspices, seré loco yo Abasalá Lo que realmente es que hay que traer tu vida al corazón Es que lo me sorprendió por quien te lo sopa Este es un alabado prohibido que nadie me instanté Lo que Hopefully a la vez Mi amor no te hagas la vida El 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 amor no te hagas la vida Lo que nadie le hagas la vida El amor no te hagas la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!